¡Revolución! ¡Revolución! ¡Juntos contra la exposición! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Justicia, guerra y libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Asesinos, ratas y buitres! ¡Cargando libertad! ¡Asesinos, ratas y buitres! ¡No los debes pasar! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Juntos contra la exposición! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Junticia, guerra y libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Es hora de apagar tu televisión! ¡No es imposible que las te van a joder! ¡Es hora de apagar tu televisión! ¡Y unirte a la revolución! ¡Revolución! 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 ¡Juntos contra la exposición! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Justicia, guerra y libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr ¡Revolución! ¡Los juntos contra la imposición! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Justicia, tierra y libertad! ¡Libertad! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Los juntos contra la imposición! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Justicia, tierra y libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Gracias por ver el video.